¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno gente, pues hoy tenía yo pensado, he estado antes consiguiendo unos cuantos puntos, hoy tenía yo pensado probar lo que me habéis pedido, ¿no? Nos falta una megacriatura que probar, un supermonstruo que probar, un megabicho que se llama... Chan, 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 chan... Vamos, que ya lo sabréis por la miniatura, ¿no? Pero que hoy vamos a jugar con el super, hiper, mega, megalodón... Miradlo bonito, miradlo, nunca lo he probado, gente, nunca lo he probado, lo desbloqueamos hace muy, muy, muy poquito, junto con el tiburón blanco y demás, que el tiburón blanco tenemos que probar aún en este skin. Mirad que tiburón blanco, mirad el tiburón blanco, mira el tiburón blanco, mirad que el tiburón blanco... Mirad que el tiburón blanco es raro, jajan... Ya lo probaremos en próximos episodios, pero vamos hoy, hoy vamos a ser la bestia, hoy vamos a ser el monstruo, adiós, atuntito, gracias por la ayuda de darme el primer paseo. Ay, vamos a ser Ay, Dios, mirad Este es mi hermano Y este es el pez con el que Antes he estado creciendo, gente, un poco Para conseguir los puntitos Maldito Mira cómo le muerde Dios, lo destroza Bueno, pues ya, vamos a empezar bien Vamos a empezar con el estómago lleno Con ganas de cazar Con ganas de matar, mira que hay un pequeño Tiburón martillo, tiburoncito ¿Dónde estás? ¿Estás aquí debajo mío? Mierda, no le he dado No le he dicho Dios, no, me he enganchado a la carne Yo creo que ahí sí lo he destruido, gente Madre mía, encima este bicho va rapidísimo Mirad la boca que tiene Bueno, será por las veces que lo hemos visto Y las veces que hemos visto esa boca, ¿no? Y las veces que nos hemos visto nosotros Dentro de esa super boca Pero bueno, esto va rapidísimo, gente ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Mirad! Por fin un pez medianamente rápido A ver, ¿dónde está el mosasaurio? Mosasaurio Vamos a tener nuestra primera pelea Toma, Dios En la espalda Toma, en la espalda otra vez Venga, destruyelo Megalodón, destruyelo Mira, mira, mira Es que me... Me ha metido un mordisco de 2000 Madre mía Creo que me lo he cargado ya Me ha metido un mordisco de dormir De dormir Un mordisco de 2000 Me ha dado un poco de miedo Pero no preocuparse Porque tengo una fuerza gigante Y lo voy a tirar a tomar Por saco picho Destrózalo, megalodón Destrózalo He dicho que lo destroces Ahí, venga Vamos, vamos Síguele mordiendo Síguele mordiendo Ahí 96, 96 Ya veréis Vamos a hacer... Hoy me da igual romper el juego Gente Hoy vamos a hacer un pedazo De bicho gigante Nada de nivel 150 Voy a quedar pulsado el botón Hasta que me sangren los dedos Voy a... Voy a crearlo tan grande Tan grande Que... Bueno, a lo mejor me estoy pasando ¿No? Pero puede que mi juego explote y muera Y estalle todo por los aires Mi ordenador fallezca Muchas cosas Pero eso un poco más adelante Primero Como es rapidísimo Es comodísimo avanzar Vamos Mira, mira que montón de sardines hay aquí Ala, todas para adentro Y aquí tenemos a nuestro amigo el cachalote Hola cachalote Tú nunca has visto a este compañero, ¿no? A este amigo Al megalodón Mira, me está intentando morder Pero como el pobre no puede girar Lo han... Le han clavado una especie de lanza en la columna Y es imposible girar Míralo Parece un ancianito girando Eso es para intentar... A... Pillarme, eh, gente De verdad Está intentando venir a por mí Míralo Está dando vueltas Bueno, ahora ya no Ahora ya se ha ido Maldito anciano Te han vuelto 40.000 veces más viejo Toma Mordisco letal Fatal Final Lo llevo para arriba Lo llevo para arriba Lo destruiré Dios Madre mía Madre mía Vaya pegajo de bicho Mira, mira, mira Cómo lo devoro Mira cómo lo devoro Esto da... Esto yendo tan rápido Claro, dará unos saltos increíbles Es como mola Madre mía Me voy a subir ahí con las focas Había un montón de focas Focas en episodios anteriores Me habéis intentado devorar Habéis intentado acabar con los tiburones Pero este es el padre El padre de todos los tiburones Venid aquí, focas Venid aquí, he dicho Ven, ven, ven aquí Ay Dios No puedo con el hielo Me resbalo Me resbalo Ay, 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 ay Cae al agua Megalodoncín Por favor Ay, mira cómo gira esto Cómo mola Ay Dios Ay Dios mío Mira, mira, mira Qué pedazo de bicho Ay, nos metemos en su boca gigantesca Y caemos al agua Venga, perfecto Olé Ya estamos dentro Hemos expulsado a todas las focas Hemos expulsado a todas las focas Y ahora las vamos a devorar A ver, tú, cachalote Serás el primero al que aparte de mi camino Apártate, toma Dios, es que lo choco contra el agua Y no sé por qué explotan automáticamente Poquitas Venid aquí Que estáis muy deliciosas Dios Os he expulsado de vuestra casa De vuestros dominios Y acabaré con... Uy Dios ¿Dónde me han dado a esa pobrecita? Ay Bueno, qué narices Nada de pobrecita Hoy soy el mayor asesino del mar Hoy soy la bestia Hoy soy el monstruo Vaya saltos que me dé esto, tío Como mola Me he pegado ahí contra el hielo Lo siento, lo siento Espera Este salto es el bueno Ya Ahí quedaba una foca, eh Ahí quedaba una foca ¿Qué hago, gente? ¿Voy a por ella? ¿Voy a por ella? ¿Voy a destruirla? ¿Dónde estaba exactamente? A ver Vamos a dar un salto Y vamos a subirnos de nuevo A pulsar esa foca Mírala, mírala Se ha tirado Se ha tirado Con un miedo increíble en el cuerpo Te cazaré, maldita Te cazaré Nadie escapa del gran y poderoso Rey del mar El super megalodón Cachalote, ¿quieres más? Cachalote, ¿quieres más? Venga, toma Lo malo es que ahora no tengo rival Gente, porque soy tan fuerte Y tan poderoso Y nadie es capaz de vencerme El único que Siendo otro pez grande El único que puede hacerme frente Siempre es el megalodón ¿No? Pero ahora Ahora que soy el megalodón Que no puedo atacar a mis hermanos A ver quién me hace frente Nadie Maldita sea Esto de ser Esto de ser El más poderoso del mundo Es que me siento solo Me siento solitario Mirad, mirad Mirad que bonitos Los saltos aquí ¡Wow! ¡Qué preciosidad! ¡Por Dios! A ver, a ver, a ver Otro saltito Otro saltito Si es que es rapidísimo Yo creo que le han aumentado La velocidad un montón Y ala, para abajo ¡Dios! ¡Cómo mola esto! Mira, ahí hay un estanque Un estanque Un... ¿Cómo se llama? Gente, cuando hay un banco de sardinas Un estanque Este tonto ¡Ay, Dios mío! ¡Venga! No puedo matar a mi hermano Que es mi mayor rival No puedo comérmelo Tengo que ir Tengo que ir a por el mosasaurio O a por el cacharote El que más se acerque A intentar comerme Pero, gente Vamos a intentar hacerlo Ultra gigante ahora, eh Ya nos hemos cargado al mosasaurio Ya nos hemos cargado al cacharote A ver, por aquí también había Tiburones blancos Mira este bichito Pobrecito Lo he destruido Tiburón blanco Ven aquí Te voy a destrozar Los peces estos Con las mandíbulas gigantes Con el hipermordisco Toma, uno para adentro Y... Toma, otro para adentro Si es que Soy el rey Soy el dios Nadie Absolutamente Nadie Puede contra mí Y... ¡Ja, ja, ja! Mira que hay un tiburón blanco Tiburón blanco Tú eres mi primo Mi primo lejano Pero es que también lo destrozo Es que la vida del megalodón Debe ser, no sé si muy aburrida O muy divertida Porque es una cosa así como Saitama ¿No? Los que hayáis visto One Punch Man Es que Necesita encontrar un rival a su nivel Para ser feliz Necesita que alguien Sea capaz de hacerle frente Si no va a ver la vida como un aburrimiento Es que Gana a todo el mundo Vence a todo el mundo Bueno, también se puede ver Que la vida Va a ser muy cómoda Cuando te entre hambre Vas a comer Cuando quieras dormir Vas a dormir Vas a hacer lo que te dé la gana Nadie jamás Te va a hacer frente También se puede ver así También se puede ver Como la felicidad absoluta Pero no, pero no Bueno Para un pescado sí Pero para una persona Que tiene metas ¡Ja, ja, ja! Pues es un aburrimiento Tener todas Y absolutamente Todas las metas superadas Pero bueno Vamos a dejarnos de metas Vamos a dar un paseíto En la oscuridad Y hacemos el mega crecimiento Gente Vamos a hacerle la super bestia El super monstruo Pero también quiero destrozar A los peces Que haya por aquí Mira, este el pez ballena Este el tiburón ballena ¡Toma! Destrozado de un simple zarandeo Es que es demasiado poderoso Aquí están los tiburones fantasmas Estos Mira lo que les hago Uno para adentro Eh, otro He dicho que otro Para adentro ¡Hala! ¡Oh, mira! ¿Dónde están los peces estos? ¡Mira, mira, mira! ¡Hala! Uno de estos para adentro también Uno más por aquí ¿Alguien más? Estoy demostrando que el megalodon Es el rey en absolutamente Todas las zonas del mar Profundidades Superficies Zonas de hielo Zonas de calor Yo que sé En todo En todo Mira las cositas estas Ya para adentro todas Vamos a hacer el megacrecimiento Gente Vamos a romper el ordenador Vamos a romper el juego Vamos a romperlo todo Mira, ese bicho Un número comido Un ichigosaurio Y un cronosaurio de estos Eh, tú venías a por él No, es mío Es mío, bicho Es mío Toma, venga Destrózalo Destrózalo Madre mía Pobrecito Lo he pillado por la cabeza Lo he pillado por la cabeza Y lo he destruido Joder Mira este pez Tampoco lo hemos encontrado El pez de la superarmadura Venga, para adentro Olololol Mira como lo zarandea Si es que yo creo que lo rompe Del zarandeo letal Joder Pero bueno, gente Vamos a ver el supercrecimiento Vamos a ver a la bestia En su más gigantesco Esplendor Técnica Ula Activada Nivel 25 Nivel 35 Nivel 45 Esto va creciendo Cada vez más Y cada vez más El supermegalodón Mira, ya se empieza Solo nivel 70 Ya se empieza a romper la pantalla, gente Si llego al 300 O al 400 ¿Qué pasa? Madre mía Si no vuelvo a subir gameplays En un tiempo O si veis que no No he subido gameplays Ya más Es que se me ha roto el PC ¿Vale? Pero venga Supermegalodón Sigo creciendo Vuelvete monstruoso Madre mía Madre mía Madre mía Nivel 180 Nivel 200 Casi Venga Superamos la barrera Del 200 Mira como Le tiembla la cara Mira como Cada vez le crecen más Los dientes Esa Masa de dientes Afilados Esas pilas Nivel 250 Esto está Ya parpadeando Mucho, gente Yo creo que No vamos a poder más Megalodón Nivel Me está doliendo también La mano de pulsar los botones Nivel 300 Gente Menudo monstruo Menuda bestia No cabe en la pantalla No sale Ya no sale Madre mía Madre mía Vaya pedazo de bicho Voy a intentar dar un super salto Pero si es que esto va rapidísimo Ahora no le vemos la cabeza No le vemos la cabeza A ver, ¿dónde estaba el mosasaurio? Dios Va como super nervioso Va que no Que se está moviendo esto Todo el rato, gente Va moviendo la cabeza No veo nada Madre mía He pegado un mordisco De 200.000 Creo O de 20.000 No lo sé Pero creo que he enganchado Al mosasaurio, gente El mosasaurio estaba por aquí Creo que lo he destruido No sé No sé Pero mira, ahí hay otro pet Venga, toma Toma No sé quién le he dado No, no No he quitado 200.000 He quitado 27.000, gente Pero esto se está rompiendo Es que casi no quepo en la pantalla Mira cómo se mueve Tiene como un nervio ahí Hemos como activado el supermodo Ala, ala Estoy aquí devorando Devorando todo lo que se me ponga en el camino Y obviamente no veo nada, gente No veo dónde está el mosasaurio Se estaba por aquí hace un momento No sé si lo he destruido Dios Mira cómo se mueve Está totalmente Está totalmente fuera de sus cabales Está totalmente loco ¿Qué hacemos? Le subimos más niveles, gente Venga Vamos a estar 400 Gente, esto se va a romper ya Esto es que no vamos a caber ni en la pantalla Nivel 350 Lo subimos al 500 Madre mía Esto está temblando ya demasiado El juego va a colapsar, gente El juego va a colapsar Si esto de repente se torna negro Lo siento mucho Pero se acabó Esto ya está temblando demasiado Gente, nivel 450 No va a caber en la pantalla No va a caber Ay, Dios mío Si lo estáis viendo mal Lo siento mucho Pero Nivel 500 No cabe en la pantalla, tío Mirad qué diferencia de bicho Mirad qué diferencia de megalodones Mirad Por Dios Contemplad eso Pero por qué vibra tanto Mirad qué boca Si es que la boca es como Casi como el mar entero Oh, mira el mosasaurio Si que resulta que lo había destruido Pero es que mirad la diferencia Es que mirad Es que parece una sardina a mi lado, tío Es que mirad Qué pedazo de boca Es que un diente Mi diente Es como el mosasaurio entero Voy a destruirlo Ay, lo malo es que no veo nada, tío No veo absolutamente nada Ay, ahí le he dado Ahí le he dado, tío Me he salido Me he salido del mapa Madre mía Pero qué pasa aquí Qué pasa aquí Mirad cómo va Está loco Está totalmente loco Si es que no cabe Da con la barriga en la tierra Y por arriba le sale la aleta No cabemos en el mar Gente de lo grandes que somos Maldita sea Madre mía Este juego va a morir Este juego va a morir ahora mismo Madre Me he chocado contra las piedras estas Y no puedo salir No, sí, sí, sí Vale, vale Perfecto Vamos a hacer una última visita Una última visita al cachalote gigante Voy a demostraros Otra La última comparación de tamaño Mirad qué pedazo de monstruo Si es que abren la boca Y la parte de abajo Da en el suelo Y la parte de arriba Casi sale al mar Es tan grande como el ancho mar Maldita sea Mirad encima Cómo se mueve ahí Con un nervio Como con un nervio gigante Ay, Dios No puedo entrar al hielo No puedo entrar al hielo No cabo No quepo No quepo, gente Sí, sí, sí He entrado He entrado Perfecto Perfecto Mira el cachalote Ay, pero qué mono Si parece Si parece una sardina A mi lado Igual que el mosasaurio Mira Está pasando por debajo mío Por debajo de la inmensidad De este gran monstruo Pedazo Es que no puedo hacerle un plano Ni para la miniatura, gente No sé qué miniatura voy a hacer aquí No puedo sacarlo Es que no cabe No cabe Mirad Me intento poner por delante Pero no voy a sacar una miniatura de esto De los dientes, ¿no? Ay, Dios mío ¿Dónde está? Es que no veo nada Lo pierdo Pierdo al cachalote Voy a intentar pegarle un megamordisco ¡Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se está volviendo loco Se está volviendo loco Ay, 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 ay ¿Qué ha pasado? He mordido algo He mordido algo raro, gente Y me ha, me ha Me ha como teletransportado esto No sé No sé qué ha pasado De verdad No sé qué pasa No veo absolutamente nada Ay, Dios mío Voy a morir Lo malo es que si muero Si muero voy a explotar en mil pedazos, gente Pero si voy a morir Y voy a ver El cadáver del bicho ¡Dios! Creo que he mordido otra cosa Otro mosasaurio, creo ¡Dios! Voy a intentar ponerme en la profundidad Y voy a intentar morir A ver si el cadáver queda así A ver si no explota en un millón de trozos de carne Ojalá se quede así Y poder verlo desde el punto de vista de un pez ultra pequeñito Pero es que mirad qué pedazo de monstruo Vale, aquí parece que estoy bien Aquí parece que estoy bien Con el megalodón nivel 500 Voy a morir Y voy a verlo Por favor, rezo para que no Exploten los pedazos de carne Por favor, recemos, gente Recemos Megalodón, por favor No explote Yo sé que es difícil mantener el nivel 500 Mantener esa forma Mantener esa giganticidad No sé si esa palabra existe Pero, por favor No exploten ¡No! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya fila de carne! ¡No, tío! ¡Ha explotado! ¡Me cago en la leche! ¡No! Es que no se sostenía, gente Ni sus propias células Sostenían esa vibración Esa masa gigante Esa superforma Ni sus propias células Han resistido Y ¡pum! Ha explotado en un millón de pedazos ¡Dios! ¡Pedazo de monstruo! ¡Pedazo de bicho! ¡Pedazo de bestia! Y bueno, gente Pues nada, mirad Ahora vamos a ver Vamos a ver Vamos a comparar Por lo que es la línea de carne gigante Que ha dejado Vamos a comparar Su tamaño Con el de un pez Con el de un pez Que bueno Que es enano ¡Ay! ¡Madre mía! Bueno, pues mirad Esto es Aquí empieza la cola Lo que es la cola Aquí viene Toda la parte trasera Toda la parte de adelante ¡Mira! ¡Es que qué pedazo de bicho largo! ¡Bicho gordo! ¡Es que mirad De dónde llega Hasta dónde llega Si es que Dejo de ver Dejo de ver La parte de atrás, gente Es que esto Esto no tiene sentido ninguno Pues esto es El cadáver Del megalodón ¡Madre mía! Bueno, gente Pues aquí creo Que vamos a dejar El juego no ha muerto Yo creo que se merece Un montón de likes El propio juego Por aguantar A esta bestia dentro Yo dejaría un aplauso Y un millón de likes Por favor, gente Y bueno Lo dicho Si os ha gustado Os ha parecido bien ¿Os ha gustado? ¿Queréis más? ¿Queréis más bicho? Nivel 500 Así que el juego explote Yo os lo traigo Simplemente Necesito ver un like Ahí abajo Y ya está Nada más, gente Lo dicho Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis echado Unas buenas risas Que es lo importante Como siempre Compartid el vídeo Que me ha ayudado muchísimo Suscribíos al canal Si no lo estáis Ponedme en los comentarios Más bichos Que queráis ver Nivel 500 Y nada más Nos vemos En el siguiente vídeo Yo me voy a hundir Aquí en la carne Del megalodón Ala, ala Adiós Adiós